Una de mis bachatas favoritas del Mayimbe, del Bachatú, de mi papá, dice Si entiendo que mi corazón moría, le dije que no se fuera ya Secando sus ojos bonitos, lloraba porque me iba a dejar Ahora que te vas, me quedo solo y triste En esta soledad, sé que siempre me quisiste Dice el coro Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mí no hay felicidad ¡Fuera!